¡Hola a todos amigos de todos! Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre el mundial del 2030. En este video, bueno, estaremos hablando sobre las candidaturas que hay en cuanto a América del Sur para el mundial del 2030. Bueno, sabemos que, bueno, hace un tiempo largo ya Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay habían anunciado que iban en busca del mundial 2030. Ahora se ha sumado otra alianza en cuanto también a países sudamericanos, en el cual hoy estaremos repasando los pros y contras que tienen cada alianza y que estadios podrían llegar a estar en ese mundial si en el caso de ser elegidos tanto la alianza de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay o la alianza de Ecuador, Colombia y Perú. Bien, vamos a empezar con el video hablando más o menos de lo que viene siendo la historia de la primer candidatura que va a tener Sudamérica que es Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En un principio solamente era Uruguay y Argentina, los cuales habían planteado el unirse en una alianza para obviamente realizar el mundial de 2030 en el cual se conmemoran los 100 años de los mundiales de fútbol. Bueno, todo empieza con que Uruguay y Argentina jugaron la final de ese mundial, del primer mundial y obviamente fue inaugurado, los mundiales fueron inaugurados en lo que viene siendo Uruguay como primer anfitrión. Este año, bueno, se unió lo que viene siendo Chile, que también anunció, bueno, que se iba a unir a la alianza de Uruguay y Argentina. Pero ya en el 2017, en septiembre del 2017, Paraguay fue el tercer país en unirse a la propuesta de lo que venía siendo Argentina y Uruguay en conjunto. Bueno, como ya les decía, este año, a mediados de febrero, el presidente chileno Sebastián Piñera, bueno, habló con lo que venía siendo las delegaciones tanto de Uruguay como de Paraguay como de Argentina. Llegaron a un acuerdo entre presidentes también y delegaciones de los distintos deportes de cada país. Y, bueno, supuestamente en conjunto organizarían el mundial. Obviamente tienen distintas competencias a lo largo del mundo, como en parte de África, que está Marruecos. Después en Europa está un supuesto Reino Unido que podría llegar a albergar. Y también España y Portugal que podrían llegar a albergar esta copa en conjunto. Pero, hace poco, obviamente se oficializó que habría una segunda candidatura o candidateada para lo que vendría siendo el mundial de 2030, que se podría albergar cada vez, está más presente, que se podría albergar aquí en Sudamérica. Esta segunda candidatura sería Ecuador, Colombia y Perú. Al principio, el iniciador de esta idea fue el país ecuatoriano, en el cual, bueno, el presidente propuso la candidatura conjunta con Perú y Colombia. A los pocos días, el presidente colombiano reafirmó esta idea y se terminó oficializando la posible candidatura de estos tres países de la parte andina de América. Bien, ahora vamos a hablar, más que todo, de cuáles pueden ser las sedes de estas candidaturas, digamos, o de estos tríos. Y, bueno, el cuarteto de lo que viene siendo la primera candidatura, que sería Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Bien, vamos a pasar a lo que viene siendo, como ya les decía, las sedes, en las cuales, bueno, vamos a ver más o menos también los estadios que va a haber en cada sede, y, bueno, los países que van a albergar cada estadio, digamos. Bueno, en la primera candidatura, que, bueno, como ya les mencionaba, era Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, se especula con que los estadios que podrían ser serían, en Argentina serían cinco o seis estadios. El primero sería el Estadio Único de La Plata, en el cual, bueno, se ubica en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en La Plata. Allí juega Estudiantes. Es uno de los estadios más grandes de la Argentina hoy en día, y es uno de los más nuevos porque, bueno, se remodeló por última vez en 2011. Después, bueno, lo que es el segundo estadio sería en Buenos Aires, mejor dicho, en la capital federal, el cual sería el Monumental de River Plate, o el Antonio Vespucio Liberti, así se llama verídicamente. Y, bueno, allí juega obviamente River, tiene capacidad para 68.000 aproximadamente, 68.000 personas entrarían, o sea, aquí se podría disputar una semifinal tranquilamente de Copa del Mundo. Y, bueno, no es tan nuevo el estadio. Obviamente está construido desde el 50, más o menos, pero, bueno, lo remodelaron por última vez para lo que venía siendo también el 2011, que le hicieron algunas refacciones mínimas para la Copa América que albergó Argentina en 2011. Después, el tercer estadio sería el Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, mejor dicho, de la provincia de Córdoba, de Córdoba capital, ahí sí es la ciudad. Bueno, el estadio cuenta con la capacidad de 57.000 personas aproximadamente. Fue, obviamente, construido en 1978 para lo que viene siendo para la Copa del Mundo que albergó Argentina en su momento. Fue también refaccionado, la mayoría fueron refaccionados en 2011 para la Copa América. Este no fue la excepción. Y, bueno, allí juega Belgrano de Córdoba y Talleres. Bueno, después también tenemos como cuarto estadio el Malvinas Argentina, de la provincia de Mendoza. Se ubica, si mal no recuerdo, en Godoy Cruz. Y allí, bueno, juega Independiente Rivadavia de Mendoza y Godoy Cruz. Bueno, este estadio también fue refaccionado en 2011 y cuenta con una capacidad de aproximadamente 42.500 personas, o sea, casi 43.000 personas entrarían en este estadio. El quinto estadio sería el estadio único de Santiago del Estero. Bueno, yo ya hice un video en el canal, el cual tuvo muchísima repercusión. Lo estaré dejando ahí arriba en la pestaña a la derecha, en el caso de que ustedes no lo hayan visto. Bueno, tiene una capacidad actual de 28.000 personas. En total, más o menos, es lo que se llegaría para que dispute o para que sea parte del Mundial. Se está todavía construyendo en la ciudad de Santiago Capital. Y después, bueno, obviamente está ubicado en la provincia de Santiago del Estero. Y no juega nadie ahí, o no está pautado que juegue nadie por ahora. Pero, bueno, se especulaba con que podía llegar a jugar lo que venía siendo Central Córdoba. Ya que, bueno, está en primera división y muchísima más gente va a ir a verlo a la cancha. Pero todavía, como no terminó de construirse, no se sabe, bueno, si Central Córdoba lo va a usar o no. Y nada, por ahora estaría deshabitado. Ningún club jugaría en él cuando se termine. Por ahora, obviamente, ¿no? Y, bueno, después tenemos como sexto estadio el José María Minela de Mar del Plata. En, bueno, cual se encuentra también en la provincia de Buenos Aires. Y tiene una capacidad más o menos de 35.000 personas. Casi 35.200 personas. Y, bueno, fue también construido para el Mundial de Argentina 1978. Remodelado en 2011. Y, bueno, allí juega Aldo Cibio de Mar del Plata y Alvarado de Mar del Plata. Bueno, después serían unas opciones en el caso de que alguno de estos estadios se bajen de la candidatura. Porque, bueno, no sé, no estén en condiciones. Tenga que hacerse demasiadas refacciones. O tengan que construirse directamente estadios nuevos en vez de ese estadio. Serían opciones como el Bicentenario de San Juan. En cual, bueno, se encuentra en la provincia de San Juan. En su momento hacía de local allí San Martín de San Juan. Lo alquilaba ahí. Pero, bueno, normalmente juega la selección argentina cuando va a dar vuelta por ahí por San Juan. Y, bueno, es uno de los estadios más nuevos que tiene el país también. Porque, bueno, se realizó en 2011 para la Copa América. Y la verdad que es muy lindo estadio. Después también está el gigante de Arroyito como opción. Que es el estadio del que viene siendo Rosario Central. En el cual, bueno, se encuentra en la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe. Tiene una capacidad actual de 45.000 personas. Casi 45.500 personas. Después, bueno, como ya les dije, juega Rosario Central. Y es uno de los estadios más grandes de lo que vienen siendo de las provincias. Y después, bueno, otro estadio que también se especulaba era el Stanislao López. De Colón de Santa Fe. Es bueno, que se encuentra también en la provincia de Santa Fe. Es casi nuevo. O sea, porque, bueno, fue construido hace mucho. Pero se terminó de refaccionar y de hacer hace muy poquito. Porque, bueno, se estuvieron ampliando las bandejas y todo. Se remodeló en 2011 para la Copa América. Y también, obviamente, se empezó a construir nuevas bandejas y todo. A partir de hace muy poco tiempo. 2017-2018. Y, bueno, allí juega, como les decía, Colón de Santa Fe. Que es el finalista de la Copa Sudamericana de este año. Y, nada, veremos qué pasa con esos estadios. Si es que se baja alguno. Igual, todavía no está nada confirmado. Son muy pocos los estadios que serían oficiales hoy en día para disputar esta... O para, mejor dicho, no disputar. Sino porque todavía no fueron elegidos. Pero para candidatearse a ocupar el puesto de anfitrión del Mundial 2030. Después, bueno, en el caso de Chile, tendría tres o cuatro estadios. Dependiendo de que si Argentina tiene cinco, Chile va a tener cuatro. O si Argentina tiene seis, Chile va a tener tres sedes o tres estadios. En el caso de que tenga cuatro o tres estadios, vamos a nombrar uno por uno. Y, bueno, ahí quedaría los estadios más o menos conformados. El primero sería el Estadio Nacional de Santiago. El mítico Estadio Nacional. El cual, bueno, este año se va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. Está, bueno, en Santiago de Chile, en la capital del país andino. Tiene una capacidad actual de 48.665 localidades. Pero se especulaba con que para el Mundial del 2030 se ampliara a 30.000 capacidades para que... Perdón, a 60.000 capacidades para que, obviamente, el estadio pueda albergar una semifinal de Copa del Mundo. Y en el caso de poder, también poder llegar a tener una final de esta Copa del Mundo. Que sería muy raro porque se especulaba con que la final se podría jugar en Uruguay. Como fue la primera vez en el primer torneo mundial de fútbol. Bueno, después el segundo estadio sería el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Este, bueno, tiene una capacidad aproximadamente de 21.000 personas. Y, bueno, para el Mundial no sería refaccionado. Sino que se conservaría más o menos esa capacidad. Y la verdad que es un estadio bastante chico para albergar un Mundial. Pero, bueno, es uno de los estadios que tiene previsto Chile para esta candidateada a la Copa del Mundo. Después, bueno, como quedan muchísimos años todavía, se puede reformar algún estadio. Si, obviamente, la FIFA da presupuesto. O si Chile tiene el presupuesto para poder reformar alguno de esos estadios, obviamente. Después, también tenemos el Estadio Regional Calvo y Vascuñán. El cual también se encuentra en Antofagasta. En otra de las provincias o departamentos de Chile. Tiene una capacidad también actual de 21.000 espectadores. Y tampoco se reformaría para el Mundial y quedaría con esa misma cantidad de capacidad. La verdad que son dos estadios chicos. Pero, bueno, después tenemos el Nacional que tiene 60.000 personas. O llegaría con 60.000 personas para el Mundial. Y, bueno, sería como su estandarte en cuanto a capacidad de lo que viene siendo de estadios en su país. Y después, bueno, el cuarto estadio que sería, digamos, como si es que Argentina no tiene seis sedes y tiene cinco. Chile quedaría con cuatro y este sería el cuarto estadio que ocuparía esa plaza. El estadio se llama Ester Roa Rebolledo. Se encuentra en Concepción y tiene una capacidad actual de 33.000 personas. Tampoco sería remodelado para el Mundial y quedaría con esa capacidad. Lo cual tampoco es poca, pero hace falta un poquito más para que tenga capacidad mundialista. Que creo que la FIFA, bien diga, pide 40.000 personas como mínimo. Veremos si lo refaccionan o no. Después, más adelante, si es que queda elegida esta candidatura. Puede ser que lo refaccionen o no más adelante, como veníamos diciendo con los demás estadios. Bueno, después en el caso de Uruguay va a tener dos sedes. La cual es el Estadio Centenario, el mítico Estadio Centenario donde se juega la primer final de la Copa del Mundo. El estadio actual tiene 60.235 localidades. Y se especula que se podría, obviamente, refaccionar y remodelar para que el estadio llegue a una capacidad de 80.000 personas. Para que, bueno, el estadio, como ya les decía, albergue la final de la Copa del Mundo una vez más. Y bueno, después la segunda sede sería el Gran Parque Central. El que viene siendo el club nacional de Montevideo. Pero se especulaba con que, bueno, el Gran Parque Central, que tiene una capacidad de 34.000. Llegue a una capacidad de 40.000 para que, bueno, pueda disputar cuartos y semifinales. Pero se especulaba con que no fueran dos sedes en Montevideo, sino que fuera una sede en Montevideo, que sería el Estadio Centenario. Y una sede en lo que viene siendo Maldonado, que sería el Estadio Domingo Burguenio Miguel. El cual tiene una capacidad de aproximadamente 25.000 espectadores. Y bueno, es un estadio bastante chico, pero bueno, supuestamente este sería el estadio como alternativo que tendría Uruguay para presentar en el caso de que no le acepten que tenga dos sedes en la misma ciudad. Pero bueno, después la otra opción que sería, sería el Campeón del Siglo, el cual es el Estadio de Peñarol. Que también es bastante nuevo y nada, serían otras las opciones, pero también se encuentra en la ciudad de Montevideo. Y bueno, hoy en día tiene una capacidad actual de aproximadamente 40.000 personas. Y nada, estaría como básicamente cumpliendo las condiciones para poder albergar todo lo que viene siendo cualquier partido de la Copa del Mundo. Salvo una semifinal o una final. La verdad que esta sede, la del Campeón del Siglo, junto con la del Centenario, creo que serían las mejores para Uruguay. En caso de que, bueno, puedan obtener la candidatura, esas dos sedes serían las mejores. Después, bueno, en el caso de Paraguay también tendría dos sedes, que serían el Defensores del Chaco. Es donde hoy en día juega la selección paraguaya todos los partidos rumbo a lo que viene siendo la Copa del Mundo y a la Copa América y todo lo demás. En el cual, bueno, hoy en día tiene una capacidad actual de 42.354 espectadores. No se remodelaría para el Mundial, quedaría con esa capacidad. Y bueno, hoy en día se encuentra en Asunción, en la capital del Paraguay. Y después, también el segundo estadio que presentarían sería la Nueva Olla o el Estadio General Pablo Rojas. Que es el estadio en el cual juega Cerro Porteño. Es el estadio nuevo que presentó Cerro Porteño hace muy poco, el año pasado. Y tiene una capacidad actual de 45.000 personas que llegaría al Mundial de esa manera sin ser refaccionado. Y pudiendo albergar cuartos de final y, bueno, casi una semifinal que, en realidad, esa capacidad no sería aceptada. Así que, nada, serían esas las 12 o casi 13 sedes de los que vendrían siendo la primera candidatura. Que sería Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay rumbo a la Copa del Mundo 2030. Ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los estadios que podrían llegar a presentar en lo que viene siendo Colombia, Ecuador y Perú. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana. Además, también, si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like. Así de esta manera, me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. También me pueden seguir en las redes sociales como bytof-bajo en Instagram, en el cual es el Instagram oficial del canal. Y podrán encontrar noticias sobre fútbol variadas, tanto de Argentina como de Europa. Y además, también todos los títulos de los videos que voy subiendo semana a semana, así no se pierden ninguno. Además, también pueden seguirme en Instagram como stefvisión-bajo, el cual es un emprendimiento familiar de venta de armazones y anteojos de sol. Y bueno, si están interesados, pueden ahí también seguir esa página. Muchísimas gracias y seguimos con el video. Colombia tendría cuatro sedes, las cuales, bueno, o estadios. Las cuales, bueno, serían el Metropolitano de Barranquilla, una de ellas, que tiene la capacidad de 46.692 personas. Allí juega, bueno, el Junior de Barranquilla. Se encuentra, obviamente, en Barranquilla. Y, bueno, este estadio no tendría que ser mejorado o, por lo menos, no tendría que ser ampliada su capacidad para, obviamente, tener que albergar un partido de una Copa del Mundo. Su última remodelación fue en 2011, así que bastante bien debe estar el estadio. Y no haría falta tampoco una remodelación grande para tener que reacondicionar todo el estadio. Sino que, por ahí, en sectores aislados y a las afueras, por ahí, del estadio. Para que, bueno, muchísima más gente pueda entrar de manera, de mejor manera y de manera más directa al estadio. Sin tener que tener, digamos, problemas a la entrada o algo por el estilo. Después, el segundo estadio sería el estadio del Deportivo Cali. El cual, bueno, es más conocido como el Monumental de Palma Seca. Tiene una capacidad de 52.000 personas. Allí juega, bueno, como ya les decía, el Deportivo Cali. Y fue inaugurado en 2010. Así que, bueno, este estadio es bastante nuevo también. Y no haría falta una remodelación en cuanto a amplitud de capacidad. Porque, bueno, ya, digamos que ya la tiene. Y tranquilamente podría albergar hasta cuartos de final de la Copa del Mundo. Así que, tranquilamente, este estadio podría estar en este lote de las sedes. El tercer estadio sería el Atanasio Gilardot. El cual, bueno, es el estadio del DIM de Medellín y del Atlético Nacional. Su última remodelación también fue en 2011. Tiene una capacidad actual de 44.000 personas. Y, bueno, como ya les decía, se ubica en Medellín, Colombia. Bueno, este estadio también supera la capacidad que FIFA pide como mínima. Así que, bueno, podría disputar, creo que hasta octavos de final. Podría albergar allí. Pero, bueno, podrían tranquilamente techarlo o añadir una platea más en algunos lugares. Para tranquilamente poder tener más capacidad. Y tranquilamente también poder, digamos que, ¿cómo se puede decir? Albergar una final de una Copa del Mundo o unas semifinales como mínimo. Para que, bueno, este estadio importante de la ciudad de Medellín pueda tener ese valor que tiene. Aparte, además, recordemos que Colombia en su momento iba a ser sede de la Copa del Mundo en 1990. Antes de que, bueno, Italia lo fuera. Pero, bueno, debido al problema del narcotráfico y Escobar Gabriel y todo lo demás. Bueno, esta sede iba a ser designada como estadio de la Copa del Mundo. Y fue ampliada su capacidad para ese momento. Entonces, en este momento también podría ser ampliada para que sea mucho más grande. Y poder tener lo que vendría siendo una final o una semifinal de Copa del Mundo. Y después, bueno, el cuarto estadio que tendría Colombia sería el Campín de Bogotá. En el cual, bueno, allí juega, si mal no recuerdo, Independiente Santa Fe. Y, bueno, allí también creo que juega la selección cada tanto. Y tiene una capacidad actual de 36.343 personas. Fue inaugurado en 1938. La última reforma fue en 2011 también. Y, nada, tiene bastante capacidad, pero tendría que ser reformado nuevamente. O mejor dicho, ampliado para que, como mínimo, quepan 40.000 personas. Y poder entrar dentro de lo que viene siendo un estadio que admita la FIFA para poder disputar un Mundial. Después, bueno, tenemos en Ecuador, pasamos a otro de los países que albergaría esta Copa del Mundo. También con cuatro sedes. En la cual, bueno, el primero sería el Monumental de Guayaquil. Allí juega el Barcelona o el Astillero, el Club Astillero, como quieran decirle. Tiene una capacidad actual de 57.267 personas. Se encuentra, bueno, en Guayaquil. Fue inaugurado en 1987. Y, bueno, como ya les decía, el Barcelona de Guayaquil es el propietario de este lugar. De este recinto deportivo. Y, la verdad que no haría falta para nada ampliarlo o remodelarlo. Ya que, bueno, es bastante nuevo. Y creo que la remodelación la estuvieron haciendo hace poco. Y la estuvieron ampliando su capacidad hace muy poquito. Y, nada, la verdad que es un muy buen recinto para albergar una semifinal de Copa del Mundo. Después, bueno, el segundo estadio sería el estadio modelo Alberto Spencer. El cual, bueno, es un estadio viejo. La verdad que sí, es un estadio viejo con poca mantenimiento. Pero, bueno, está como en la lista, digamos. Porque, bueno, tiene capacidad bastante. Tiene 42.000 espectadores de capacidad. Fue inaugurado en 1959. Obviamente, haría falta que le hagan alguna reforma para tener un poquito más de capacidad. Al menos llegar a los 50.000 espectadores. Y también tener lo que viene siendo más comodidades. Ya que, bueno, es bastante viejo y haría falta pintarlo. Bueno, tener nuevos accesos. Por ahí le pueden poner techo también para que la gente esté mejor. Y la verdad que es un lindo estadio. Pero, bueno, está un poco viejo y tendrían que remodelarlo bastante. Ese sería el segundo estadio. El tercer estadio sería el de, obviamente, el MLEC. El cual, bueno, es el estadio George Campbell. De la ciudad de Guayaquil también. Tiene una capacidad de 40.000 personas. Fue inaugurado en 1991. Perdón, la remodelación fue en 1991. También se lo remodeló en 2017. Y, nada. La verdad que es un gran estadio de la ciudad de Guayaquil y de todo Ecuador. Lo que sí haría falta es un poco más de capacidad. Tiene 40.000 justo. Por ahí haría falta, no sé, 5.000 butacas más para tener 45.000 espectadores, como mínimo. Y allí poder cumplir por mucho más lo que vienen siendo las medidas de FIFA para albergar un partido de Copa del Mundo. Y después, bueno, el cuarto estadio sería el Estadio Olímpico Atahualpa. El cual sería una de las grandes sedes también de Ecuador. Que tiene 35.000 butacas de capacidad. Pero, bueno, se está planeando una remodelación para que este sea muchísimo más grande. Yo creo que tranquilamente podría alcanzar las 50.000 personas de capacidad. Ya que tiene gran lugar para construir otra bandeja. Y tranquilamente poder techarlo. Ya que una de las plateas está techada. Eso se le podría destruir y techar todo de manera uniforme. Ya que, bueno, el estadio da para hacer semejante obra. Pero, bueno, también hay que ver qué presupuesto hay para la remodelación, obviamente, ¿no? La verdad que es muy lindo estadio. Allí creo que juega la selección de Ecuador. Y fue inaugurado en 1951. Por eso también les digo que la remodelación sí tendría que hacerse. Porque es un estadio bastante viejo. Pero que está bien mantenido. Y, bueno, se tendría que ampliar un poco más la capacidad para que llegue a ser un estadio FIFA. Y, bueno, eso sería todo para lo que viene siendo Ecuador. Ahora vamos a pasar a Perú. Que va a tener tres sedes nada más. O tres estadios, como quieran decirle. Que pasaremos a continuación a nombrar. El primer estadio que nombraremos a continuación será el Monumental de Lima. El cual, bueno, tiene una capacidad actual de 80.000 personas. Es el estadio de la U de Lima. O de Perú, como quieran decirle. El Universitario de Lima. Que, bueno, la inauguración de este estadio fue en el año 2000. Y, la verdad que es un magnífico estadio. Es muy, pero muy lindo. Tranquilamente lo único que podrían hacer es techar la parte de las plateas. Pero después, la verdad que está en óptimas condiciones. Muy bien construido. Y también muy bien lo que viene siendo mantenido durante todos estos años. Y, bueno, lo que se podría también hacer aquí en este estadio sería una final de Copa del Mundo. Ya que tiene 80.000 personas de capacidad. Y eso es lo mínimo que pide hoy en día la FIFA para llevar a cabo una final en cualquier país del mundo. Después, el segundo estadio sería el Estadio Nacional de Lima. O el Estadio Nacional de Perú. Como quieran ustedes nombrarlo. Tiene 50.000 personas de capacidad. Fue inaugurado en 1952. Fue, obviamente, también refaccionado en varios años atrás. Hace muy poco también. Y la verdad que está en óptimas condiciones también. Muy lindo estadio. Muy, pero muy lindo estadio. Y es más, creo que fue también reacondicionado para los Juegos Panamericanos 2019 de Lima. O sea, de este año. Y la verdad que está muy, pero muy bien en cuanto a remodelación y a todo, a cuidado y todo. La verdad que, bueno, puede albergar cuartos de final. No una semifinal porque necesitaría 10.000 personas más de capacidad como mínimo. Y, bueno, tendrían que hacer una inversión bastante grande porque tienen que ampliar capacidad como de manera si quieren llegar a una semifinal. La verdad que está muy bueno el estadio. Y, bueno, es una de las grandes piezas que tiene este país y esta candidatura de estos tres países para presentar en cuanto a infraestructura. Y después, bueno, el tercer estadio y último de esta candidatura, de esta triada de lo que vendría siendo de la segunda candidatura. Sería el estadio Alejandro Villanueva o Matute, como quieran decirle ustedes. La verdad que tiene 35.000 personas. Faltarían como mínimo 5.000 personas más para poder albergar una final, perdón, un partido de Copa del Mundo. Y allí juega la Alianza Lima y se inauguró en 1969. Así que, bien o mal, sí o sí tiene que remodelarse para tener más capacidad. Y, bueno, para ya de paso tener muchas más, como se viene diciendo, prestaciones. Para que la gente pueda tranquilamente ir a la cancha de buena manera. Así que, nada, esos serían los estadios en cuanto a lo que viene siendo la segunda candidatura. Ustedes, bueno, déjenme abajo en los comentarios qué les parecen las dos candidaturas. Cuál de los dos tiene mejores estadios o cuál de los dos puede ser elegido en la FIFA. Obviamente, sin tener en cuenta a los demás candidatos de los demás continentes. Pero, en cuanto a Sudamérica, cuál de las dos candidaturas ganaría en cuanto a estadios. Y, bueno, remodelaciones y capacidad de llevar a cabo estos torneos. Porque, bueno, hay países que son muy chicos y por ahí no tienen gran cantidad hotelera para poder albergar tanta gente. Y hay países que son más grandes, como Argentina, que puede albergar muchísimas personas en cualquier provincia de su país. Ya que la capacidad hotelera es bastante en casi todos los lugares de los estadios mencionados. Y en distintas provincias que no mencioné. Sacando eso, bueno, nada. Quería también aclarar que no sé si habrá la posibilidad en un futuro de que todos estos candidatos se junten en una sola candidatura. Y se junten todos y hagan Sudamérica 2030. Lo cual sería muy, pero muy bueno. Porque, bueno, cada uno aportaría distintos estadios. Y, bueno, toda Sudamérica estaría contento con su Mundial. Y un Mundial tan especial como es el Centenario de los Mundiales. Cabe aclarar también que el cuarteto que vendría siendo Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Es más apoyado por la Conmebol y por la FIFA para que se lleve a cabo el Mundial. Que en esta nueva alianza que se formó entre Perú, Colombia y Ecuador. Sin más preámbulos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, dejen en comentarios, bueno, cuál de ustedes, cuál alianza votarían ustedes. Y cuál les parece más convincente de las dos. Nada, sin más preámbulos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!